Amor Cierra la puerta y calla Qué coincidencia estar allí Cerrando el paso de una lágrima Era evidente eras feliz Y yo me tuve lastima Amada mía dulcera Mi gran amor Mi niña mimada Date la vuelta y óyeme O tú o nada Amor no sabes qué hora es No por favor no digas nada Yo lo sé todo ya lo ves Cierra la puerta y calla Quizá la culpa ha sido mía Por no oler en tu mirada En que la noche está muy fría No quiero que te vayas Amada mía dulcera Mi gran amor Mi niña mimada Date la vuelta y óyeme O tú o nada O tú o nada O tú o nada Date la vuelta y óyeme Date la vuelta y óyeme O tú o nada amor Mi amor Amada mía Amada mía dulcera Amada mía dulcera Mi gran amor Mi niña, mi nada Date la vuelta y óyeme O tú o nada